¿Qué piensa eres? ¿Por qué dejas que te trate así? ¡Pareces una gata! A ver, si tú vas a hablar de gata, ¿te pones a cuidar a tu hijo? Te lo tienes que enfrentar, si no te vas a seguir tratando así. Nada más te hace falta tu monedrito. Pareces una gata. Y por eso, mira, a este me lo traigo cortito. ¡Ayúdale, papá! Bueno, yo pensé... ¡No pienses! ¡Ayúdale! Sí, mi amor. Pero el que manda en esta casa soy yo. ¡No me digas! ¿Te vas a acordar de mí? ¡Claro! No voy a acordar de mí. ¡Ya hay fotos en todas las camas o no! Acuérdate que vas a manejar. Pero mi amor, ¿es la primera que me tomas? Yo nomás digo. Ahorita rompo el hocico, ¿vió liste? ¿Eh? ¡Auxilio! Qué bueno que mi hijo le sacó el color de tu mamá. Yo creo que las parejas cuando se empiezan a faltar al respeto es cuando se tienen que separar. ¿Y qué se lo leíste con Ormandino? Eres una india y una vil gata. ¿Sabes qué? Vil y gata tu mamá. Tu mamá nos quiere separar a ti y a mí. Papá, por favor, déjame, déjame. Va solo, va solo. Pruebas periciales. Me niego, yo no soy un adicta, licenciado. Eso sería lo ideal. Que le quitaran a la patria porque estaba el hijo. Las mujeres no son para ser romadas. ¡Ay! Son para ser amadas. ¡Que me suelten! ¡Suéltame, suelten! ¡Para por él! ¡No, no! ¡No quiero desviar de tu mamá! ¡Suéltame, sueltenme! ¡Suéltame! ¡Hasí arreglamos nuestros problemas! ¡Suéltame! ¡No me voy a ir! ¡Suéltame! 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 ¡Pírame, perdón! ¡Pírame, perdón! ¡Ay!